Música Dime los parceros, siempre con la seta y no somos al cero. De Azusa en soltero, dijo que se va a la babera aguacero. Cusanón como tú, yo no los tolero. Cabrón, tú eres chata, seré reportero. Yo no soy todo mal, pero soy bandolero. Por eso solo creo en Dios, en mi 4-0. Yo no soy bandolero, picante, picante como un habanero. Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero. Campea, cabrón, no te quedan balas. Campea, cabrón, no te quedan balas. Yo siempre picheo, envuelo otra vez. Yo siempre picheo, envuelo otra vez. Yo siempre picheo, envuelo otra vez. Yo siempre picheo. Campea, cabrón, no te quedan balas. Campea, cabrón, no te quedan balas. Yo siempre picheo, envuelo otra vez. 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 Yo siempre picheo. La gente ya sabe por eso ni ronco. No me llevo con nadie hasta me ofreo esto. Seguro otra vez a llamar al rey. No tomo un rey. Seguro otra vez a llamar al rey. Yo siempre picheo en ciao. Sigo, vivimos bien, porque sobran botellas y billetes de cien, tratando de matarme, han gastado todas las balas del almacén, pero soy muerto y como baby, rato y finticent, yeah, yeah, yeah. Bad Bunny, baby, be, 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 a la esquina, a la esquina, a la esquina, a la esquina, nosotros somos la nueva religión, díselo a Luyán, Mambo Cris. Sanbea, ala, cabrón ya no te quedan balas, yo siempre picheo, entro el otra vez.